El joven que participó del reality más famoso del país hace años sorprendió a todos con su confesión sobre el conductor. Gran hermano sin dudas fue el reality que marcó muchas vidas. Y es que, los participantes confiesan que es un antes y un después. Ahora bien, hace algunas horas, Mauricio Córdoba, ex participante del programa, rompió el silencio y contó detalles de su calvario. Y es que, el joven confesó que la pasó muy mal con la fama, y por eso se alejó de los medios. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su confesión sobre el tenso momento que vivió con Roberto Petinato. Todo se dio cuando confesó que salió con Tamara. Fue entonces que contó, yo salí con Tamara Petinato y tenía que ir al programa del padre y yo estaba incómodo. No fuimos novios, pero pegamos muy buena onda. Hasta el día de hoy nos escribimos. Estaba incómodo porque hicieron todo un movimiento en el medio. No lo recuerdo, pero creo que dijeron que era menor de edad, pero por meses. Le pusieron un montón de condimento. Me le planto a Telefe y le digo no, no, no. Hasta que me llama el abogado, y me dice vos firmaste un contrato y tenés que ir, agregó. Y continuó, tuve que ir. La pasé muy mal, me la hizo pasar muy mal. Pero lo puse en su lugar. Hay cosas que no hay que contarlas, quedan ahí. Yo tenía 22 años y tenía admiración por él. Y era alejate mi hija. No estuvo bueno. Me lo decía en serio. Después en el programa me quiso chicanear y yo no lo dejé. Entonces en el corte me dijo déjame pasar una. Y yo le contesté no porque vos quieres hacer reír con algo que yo me siento mal, agregó el joven sobre la tensa relación con el conductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!